¿Cómo te llamas? Lita Melisa Peso Cauper Lita, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años Lita Peso Lita, ¿y ahora tienes cuántos años? 14 Yo soy Isabel Pantoja Ya hace 8 años Que me diagnosticaron un tema de oftoplasmosis Que es el virus del gato El parásito del gato Que entró a mi organismo y se incrustó en mi ojo izquierdo Saliendo del proceso del COVID Y de todo lo que me pasó Dije, bueno, no estoy a mi 100% Pero siquiera un hito va a voltear Claro, ¿no? No, porque son media vuelta Claro, o sea, ya esta chica me gusta Va a mejorar y va a aprender Pero un hito Entonces, cuando terminé de cantar Y no había volteado Había un silencio Y lo peor es que no había ni público Ni siquiera me va a aplaudir Y dice, ay, gracias Lita, tú puedes Nadie Me salí del canal Llegué aquí A mi cuarto Y fue Un mar de lágrimas Pero increíble Fue donde, digamos El punto más bajo en que yo topé Donde llegué a A la depresión Ya te contaba un poco más Mi historia más profunda De todo lo que estaba pasando No solo a nivel emotivo Sino también físico En el tema salud En el tema económico también Había muchas cosas Y entonces vine Me derrumbé por completo Y dije, no quiero saber Absolutamente nada más Me quedo acá No sé qué hacer No sabía qué hacer con mi vida Al menos en estos últimos Veo todo mi recorrido Todo lo que ha pasado Que ha sido muy duro Hasta el punto de poder Dejar la música Dejar lo que amo tanto Por estos hechos Tan feos que han pasado en mi vida Entonces Hermosa Loretana Tú de la selva umbría La fiera más bravía La fiera más bravía Que he conocido yo Campeona de los bosques La más esbelta palma La llevas en el alma Sonriente a trabajar Hermosa Loretana Tú de la selva umbría La fiera más bravía Que he conocido yo Campeona de los bosques La más esbelta palma La llevas en el alma Sonriente a trabajar Por eso es que te quiero Hermosa Loretana Por timidez y galana Por nobla y por gentil Tú con tus pies descansos Él cantaron las sienes No hay duda pues que tienes Un algo sin igual Un algo sin igual Un amor de ti y el corazón Una tarde de carna Una tarde de agencia por tu amor no se ama y hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño perdí en tus brazos acariciando en el cielo en el corazón pero no ya te siento porque al lugar te sentí cosas que ahorita no siento y amor que me hace poco a poco tu olvido yo nunca me arrepiento de la muerte querido y que será debido y que todo si yo me busco a mí y para ti la culpa soy yo por tener razón por regalarte mi alma y perder la razón y que será de mí hoy que todo no si yo me busco sufrir a vivir para ti la culpa soy yo por tener corazón regalarte mi alma regalarte mi alma regalarte mi alma y perder la razón por tener o no 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 mucha valentía la de Lita pero tremenda artista vamos a ver que sucede el público continúa votando canta vamos Lita tormento en esta semifinal para el equipo Eva John Legrand Lita Peso mi amor fui sincero te quise de verdad a pesar de tu silencio te quise más un beso en el metro fue todo tan violento a veces tan frenético me desespero yo presiento que tú volverás mi argumento yo sé que jamás nadie más te amará como te como diapas nadie más te puede aguantar como yo como yo para mí haber llegado a la final ya es un logro el año pasado vine con todas las expectativas del mundo pero lamentablemente por el tema del COVID de la enfermedad no pude llegar a mi 100% definitivamente la vida da muchas vueltas uno hay que estar preparado para las segundas oportunidades que se vengan y acanta el hombre que yo amo última voz último participante de esta temporada 2022 para el equipo Eva John Lita Peso El hombre que yo amo tiene algo de mí la sonrisa ancha tierna en la mirada tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante sabio e inteligente el hombre que yo amo no le temía nada pero cuando ama lo estremece el todo que raro que raro incansable en busca de aventuras tiene manos fuertes cálidas y puras el hombre que yo amo sabe que lo amo me toma en sus brazos y me olvido todo él es mi motivo es mi propio sol él me da alegrías que el gracia me dio el hombre que yo amo sabe que lo amo vuela siempre lejos pero vuelve al nido el hombre que yo amo sabe que lo amo yo no quiero no por ti para un hijo mío el hombre que yo amo camina en mi mente es mi único ídolo entre tanta gente él hace una fiesta con mi pelo suelto ladrón de mis sueños duenda de mi almohada el hombre que yo amo sabe que lo amo me toma en sus brazos y me olvido todo él es mi motivo es mi propio sol y me da alegría que nadie me dio el hombre que yo amo que yo amo que yo amo